Las candidatas a Reina de San Lorenzo han dado cumplimiento a una apretada agenda previo a la ceremonia de elección. Las ocho hermosas representantes de las parroquias y del Cantón San Lorenzo han realizado un esforzado trabajo de preparación. Los días de ensayos han sido rigurosos, pero ellas han asumido su rol con energía y con mucha responsabilidad. Las aspirantes visitaron los principales medios locales donde expusieron todas sus experiencias y talento para dar a conocer el programa de festejos e invitar a todo el país a los eventos programados por los 41 años de cantonización. Luego, las candidatas desplegaron una intensa actividad en varias instituciones públicas y privadas, donde fueron recibidas con cariño y amabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente escala fue en el túnel turístico ubicado en la vía San Lorenzo Ibarra, donde se realizaron sesión de fotos y videos. El día siguiente se reunieron con el alcalde Glen Arroyo, la vicealcaldesa Doris Cortés y patrocinadores y patrocinadores, quienes llevaron a cabo un sorteo para definir los auspiciantes de cada una de las candidatas. Inmediatamente, la alcaldía les invitó un almuerzo, donde degustaron los platos típicos de nuestro cantón. Gracias San Lorenzo, a sus autoridades y público en general, por esa ratificación y cariño para las candidatas del reinado. Son ocho lindas mujeres que luchan por la corona, todas ellas hermosas, talentosas y con deseo de aportar con su trabajo al desarrollo del cantón. ¡Suerte que gane la mejor! Un rostro social y humano, Glen Arroyo Carvache, alcalde.